Bueno, hablando de fin de campaña, nosotros tenemos a Daniel y a Martín con dos aspectos de lo que ha sido este cierre de campaña. Daniel, para completar lo que empezó ayer con Milley. Claro, ayer conocimos la primera parte de esta serie y saga de Malnati, que es salir a acompañar a los candidatos en campaña. Eran dos, ayer fue Milley. Y te habló poco. Habló poco, Milley. Habló poco. Es parte de la estrategia que tiene, ¿no? Mostrar el show y no tanto un discurso que viene siendo muy cuestionado. ¿Y Massa? Y Massa, bueno, tiene otro manual, que es el manual de Massa, que es el más relacionado con lo que hay que hacer. Es un poquito día a día, es como ir empujando un carrito difícil de llevar, que es el carrito de la herencia recibida por ellos mismos, ¿no? Por el trío, Cristina, Alberto y Sergio. Pero bueno, ahí está solo él ahora. Está solo porque, bueno, ni Alberto ni Cristina pueden figurar en esta campaña porque, claro, son piantabotos. Así que, solo Sergio, así es como aparece y así es como va a seguir apareciendo hasta el final de la campaña. ¿Lo vemos? Dale, vamos. Muy bien, este es el predio donde Sergio Massa va a hacer su aparición en momentos, nada más. Va cayendo gente al baile, todavía hay algunas sillas que no han sido ocupadas, especialmente acá las primeras, con los funcionarios más importantes. Pero el realmente importante va acá. Sergio, el intendente, a su derecha. Estamos en el interior del centro de monitoreo aquí en San Vicente, que va a inaugurar Sergio Massa. Va a estar presente en momentos, nada más va a estar caminando por esta misma senda. Señor, disculpe, sabemos que Sergio Massa va a venir en helicóptero. En alguna de esas pantallas podemos llegar a verlo en Guernica. En algún punto debe ser divertido, ¿no? Yo hace 13 años que estoy. Uh, las cosas que debe haber visto, ¿no? Allá venís de Guernica. Sí, ahí, por ahí debería venir el helicóptero, ¿no? Detrás de esos arbustos, ¿eh? Ahí está, mirá, le puede hacer el zoom y todo. Operativo de prevención. ¿Quién es el que habla? No sabemos quién habla. Por esencia, un poquito más de paciencia, en minutos estaremos dando inicio. ¿Qué pasa, Walnati? No, te decía si nos podías mencionar. ¿Cómo lo vas a presentar, Sergio Massa? Ministro de Economía de la Nación. ¿O como candidato? ¿O como nuestro futuro? Esa que hacen los locutores. ¿Nuestro futuro presidente? Ahora vienen. Estamos en una actividad institucional. Ah, no se puede. ¿Y cuando te toca presentarlo a él, decís? Con ustedes, el Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. Hoy así. 13 probando micrófono número 1. Es el helicóptero. Ya bajó el helicóptero y está por llegar Massa. Y acá los vecinos se coparon. Se coparon, ¿qué pasó? ¿Vos a dónde ibas? Yo me iba al centro, pero justo me enteré que venía Massa para acá. ¿Y te vas a quedar a verlo? Sí, obvio. ¿Y a votarlo? También. Las autoridades se encuentran aquí próximos a este predio. Llego Massa y lo vamos a probar. Vamos a probar su carácter. Cuando venga Massa, ¿no te animas a toser conmigo? Estoy buscando un grupo de tosedores. Señor, necesito un tosedor. ¿Se junta conmigo en un grupo de tosedores que estoy abriendo? Querida oficial. No, no puedo hablar yo. ¿Y te voy a toser? No, no. ¿Tampoco? Ok. Cuando yo empiece a toser, ¿vos te sumás? ¿Eh? Dale. Te copaste, ¿eh? De la maldad te llama, ¿eh? Cuando escuchen que yo empiezo a toser... Acá tenés una farmacia. Detrás de esa bandera va a aparecer en cualquier momento Sergio Massa. Se empiezan a acomodar las cámaras de los medios televisivos. ¡Chan, chan! Entrada triunfal del Ministro de Economía. El Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. El Intendente de San Vicente y también las funcionarias de seguridad. Feliz de estar en San Vicente como ciudad incorporada en el programa de seguridad ciudadana. Para colaborar con la tarea que lleva adelante la policía. San Vicente es una de las integrantes de ese programa. Así que lo segundo y tal vez lo más importante. Establecer y recuperar la idea de los barrios y las locaciones a escala de nuestras fuerzas de seguridad. No solamente tener buena tecnología, sino además tener acceso a la vivienda. Y por último, en este camino que nos queda de aquí al domingo. Yo quiero reiterar algo que dije ayer. A mí, a diferencia de otros, la tos de malnata y no me incomoda. Ni la tos de nadie. Cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y a sus ciudadanos. No hay tono, no hay ruido. A mí no me molesta. Yo les pido que sigamos trabajando juntos. Gracias a San Vicente. Con las palabras del Ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, finalizamos este encuentro. Les agradecemos. Dejen no trabajar. Es malo, pero es buena gente en el fondo. Le gusta toser, nada. Solamente pedirle disculpas. Tengo el pechito un poco tomado. Después de masculino, nada. O viemos esas comparaciones. Además, partiste al truco conmigo. Lo que le queremos pedir es, ¿lo podemos acompañar para ver un poco cómo es el mundo Sergio Massa? Que sea, no sé. Un par de cuadras. ¿Cómo la ve? ¿Qué? ¿Otra vez? No, nunca. Nunca nos salimos al auto. Faltan días nada más. ¿Quién se hubiese imaginado Massa? Que llegaba de esta manera. ¿Solo usted? ¿O no? No, ¿por qué? Y por todo lo que pasa. Massa pizza con ananá, ¿sí o no? No. Ok. ¿Qué más? Te puedo decir muchas cosas. La que quieras. ¿Banana pisada con dulce de leche? Sí. ¿Cornalitos? Sí. Bueno, muy bien. ¿Júcio a la Corte Suprema? No, 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 ya está. Con esto ya está. Es suficiente. ¿Cumplir o vas a querer viajar en el auto? ¿Te preparaste un montón para el debate o no? Sí. No, 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 no. ¿Ya lo tenías masticado? No, no es que lo tenía masticado. Yo sentí que así como los otros debates eran más de presentación, este era más de contar qué país imaginábamos. ¿Y si te dirigen presidente el domingo, el lunes, ¿renunciás? ¿Al ministerio? No. No, la verdad no. ¿No? No. Salvo que... No, 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 no. No veo por qué tendría que hacerlo. Igual era una pregunta abierta, porque la verdad que si a mí me nombran presidente yo renuncio el otro día. ¿Por qué? Porque es una tarea difícil, ¿o no? Bueno, sí, pero hay una transición de cambio de gobierno. No, no, no quiero afectar el cambio de gobierno por alguna cuestión personal, ¿no? Lo charlaré el lunes feriado, pero no. Levantá, mirá, vamos a... ¡Loco! Loco, mirá quién está acá. ¡Ay, tú no puedes! ¿Qué? Vení, decíle algo, decíle. Sí. Gracias, mi amor. Vamos que estamos con usted, ¿eh? Vamos, vamos, ¿eh? Muchas gracias. Bueno. Gracias, Sara. Ahí está. Este experimento dos veces más. Vamos, Sergio, vamos. Te salió mal la primera, no te regalo. Una más. Ay, ya, mira. Mira. ¡Loco, loco! ¡Amigo! ¡Dani! ¡Mirá quién está! ¡Mirá quién está! ¡Oh! ¿Cómo andas? Gracias, querido. ¿Estás bien? Por sí o por no. ¿Quién ganó en el debate? ¡Uh, lamentablemente no lo vi! ¿No lo viste? Bueno. Bueno, espero que haya ganado, ¿eh? Gracias. Vale, nos vemos. Cuídate. Acá, estos pibitos, estos pibitos. Mirá acá. Acá, 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 acá. ¿Verdad acá? ¡Chicas! ¡Chicas! Tienen miedo, claro. ¡Mirá quién te traje! ¿Cómo vas? ¿Cómo es, Ana? ¿Todo bien? Yo miro para otro lado. Vení, decíle todo ahora. Vamos con uno. Sergio Massa, presidente. ¿Viste el debate ayer o no? ¡No! Vení, vení, vamos acá abajo. A ver, que lo tienen acá, aprovechen. Díganle todo lo que tienen que decir. Mirá si el presidente. Mirá que ahí está. ¿Lo vas a votar? ¿Le regalás un melón? ¡Obvio que lo vamos a votar! ¡Vamos! Señor, un gustazo. Estamos bien. ¿Viste? ¿Se te todo bien? Chau, chicos. Chau, no te suerte. Gracias. La carita que le ponía mal. Y otra vez. Imparable. Tus caras son ellos. Se jugó, se jugó porque era el punto a punto con la gente realmente. Y bueno. Y arriba del auto, aparte, lo tenés acorralado. ¿Qué vas a hacer? No, sí, sí. Además, lo que le decía a la gente, eso era lo más importante, ¿no? Decía cómo reaccionaba. Tus caras lo decían. La gente no. Lo más fuerte de la gente. Pero tus caras. Espectacular. Bueno, gracias, Daniel. Bueno, y Martín estuvo con la militancia. Claro, la otra parte.